Regresamos a Cambio Televisión. Víctor Giorgana pidió licencia el martes, me parece, como Secretario de Desarrollo Social. Ahora se incorpora a la campaña de Javier López Avala como coordinador municipal de promoción al voto. Víctor, es un reconocimiento al trabajo que hizo el ayuntamiento con unidades habitacionales, con grupos que tradicionalmente, porque se piensa que en Puebla no hay pobreza, nadie había atendido. Bueno, sí, efectivamente, es un reconocimiento a este trabajo intenso que hemos desarrollado, encabezado por Blanca Alcalá, quien ha marcado de manera muy puntual y muy precisa las políticas que se siguen dentro de su administración y lo que en particular he hecho es justamente cumplirlas al pie de la letra, impulsar varios programas que estuvieron orientados, o que están orientados más bien a disminuir la exclusión, la marginación, la pobreza, a recuperar calidad de vida en muchos de los espacios públicos de la ciudad, especialmente en las unidades habitacionales, en las colonias, en las juntas auxiliares, y hacer un trabajo importante, muy importante de rescate de espacios públicos, un trabajo profundo de mejoramiento de servicios públicos, y sobre todo, pero sobre todo, de mucha cercanía, identidad, con ellos hemos podido, con los vecinos, con los habitantes de Puebla Capital, hemos estado recorriendo prácticamente todo el municipio. Víctor, tú aspiraste precisamente a la alcaldía, buscaste la candidatura del PRI a la alcaldía, llegaste ahí a la final con Mario Montero, fueron los dos últimos, en llegar fuiste finalista, también es parte de este proceso de unidad o de recomposición que hay en el PRI para ganar elecciones. Me parece que es un acierto de Javier López Zavala, y por supuesto también del PRI estatal, encabezado por Alejandro Armenta, con ellos platicamos y convenimos en que mi inclusión contribuiría a sumar aquellos grupos que trabajaron precisamente para el proyecto político bajo el Movimiento Ciudadano, va por Puebla, y que hoy han sido, o que habían sido dejados a un lado, excluidos. Tú este proyecto se lo planteaste a Mario Montero, porque ayer decías en la entrevista, hubo un ofrecimiento y él no se dio la negociación, no quiso el proyecto, Efectivamente, platicamos con él en los días previos a su inscripción, y a mi decisión ya de no participar, y establecimos una serie de propuestas que en primer lugar privilegiaban la atención a aquellas zonas de la ciudad que siguen reclamando políticas públicas para su mejoría. En estricto sentido, le propusimos un programa, el compromiso de un programa de pavimentación de 80 calles en las zonas de la ciudad que presentan una alta demanda de esta acción. Le propusimos una mayor inversión en unidades habitacionales, nosotros en el ayuntamiento hemos manejado 15 millones de pesos anuales. Sí, porque tu administración estuvo muy enfocada a unidades habitacionales, el rescate de unidades habitacionales, tenías un programa, ¿no? El Pianú. El Pianú, efectivamente. Y tenías todo eso, saber cómo están las unidades habitacionales, en pobreza, marginación, te enfocaste mucho a apoyar las unidades habitacionales. Parte, parte, efectivamente, el trabajo que hemos hecho es el de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en las unidades habitacionales, pero hemos trabajado muchísimo en colonias, en inspectorías, en juntas auxiliares. Oye, parece que... Hemos hecho un extraordinario trabajo y hemos podido conjuntar voluntades, hemos podido acercarnos a muchos grupos que se sintieron o se habían sentido desplazados anteriormente. Pero, ¿qué te dijo Montero? ¿Por qué no...? Bueno, es que Mario Montero no se entendió ni con Víctor Giorgana y tampoco se entendió con Enrique Dojer, porque el coordinador metropolitano del voto de Javier López Zavala no hace campaña en Puebla, no está haciendo ningún tipo de evento y parece, dicen por ahí las malas lenguas, yo no lo sé de cierto, que el líder del sindicato Israel Pacheco trae una bronca fuerte ahí con Mario Montero como candidato del PRI. Entonces, parece que Mario Montero estaba enfrentado ahí con varios grupos y dice Zavala, a ver, yo no me quiero enfrentar con ellos, los jalo, vénganse a mi campaña y si no quieren trabajar para Mario Montero, pues trabajen. Trabajen para mí, ¿no? Aunque el trabajo que vamos a hacer ahora va a ser un trabajo integral, va a ser un trabajo de suma, de agregación, por todos los candidatos, agregación de fuerzas políticas para favorecer las campañas de los candidatos. Entonces, no, finalmente lo vas a pasar a apoyar. Lo vas a pasar a apoyar. Si no lo va a pasar a fregar, pues lo va a pasar a apoyar, ¿no? Bueno, él es candidato en esta fórmula que lleva Javier López Zavala, digamos, en este equipo de candidatos y por supuesto se verá beneficiado del trabajo que vamos a hacer, que va a ser un trabajo de organización de estructuras, de apretar todavía más nuestra presencia como partido y como promotores del voto en distintas zonas de la ciudad. Vamos a ir a un corte, Jonadam nos está indicando, 243, 94, 88. Regresando, vamos a platicar con Víctor Giorgana. ¿Cuál es su primera evaluación? ¿Cómo va la campaña del PRI en la capital? ¿A más de un mes? ¿Ya a poco más? Pero también, sobre todo, cómo va la campaña de la oposición, cómo va la campaña de Lalo Rivera y cómo va la campaña de Rafael Moreno Valle. Esto es Cambio Televisión, estamos en Facebook, Cambio TV Live, en Twitter, arroba Cambio TV, ahí nos puede dejar todos los mensajes. Diario Cambio también. Regresamos en un momento a seguir platicando con Víctor Giorgana.